como esta amigos les traigo aqui otro video esta vez les traigo con el nuevo juego de yugi que salio para xbox y estoy probando si puedo grabar lo de aquí bueno la verdad la mayoría de la gente que esta haciendo videos sobre este sobre este sobre este juego este lo hace pero pasando la campaña y yo ya la pase completa acaben las campañas de todas las 5 esta no tiene nada de pendulum pero creo que en el futuro la van a la van a mejorar pero pues todo esto ya lo termine y aquí están los paquetes como sabrán estos juegos son como los de los de 3DS y los de DS no se si los jugaron donde te daban paquetes y te podías comprar cartas aquí están cada uno de las historias te va dando paquetes aquí son los personajes son 4 arcs y pues si van a ser salen todas las cartas hasta ahora salidas algunas no algunas si entonces pues mi meta ahorita es hacerme te voy a enseñar mi deck tengo aquí fíjense en realidad es demasiado simple es un tutti frutti porque pues no tengo es difícil que te salgan las cartas de algunos decks si quieres y bueno le metí supply squad le metí denko seca denko swagger le metí marauling capitán mauricio coblinberg pero pues son muchos sincros miren la verdad me ha resultado bien y el descubierto unos combos con las longfire blossom muy muy buenos la verdad puedes hacer longfire si tienes a longfire y este marauling captain terminas con esta y puedes terminar con esta y aquí está prohibido pero hoy sé que en el rank cuando ya juegas el múltiple y ya no está prohibido a las cartas uno se hace se actualiza a la lista actual y esta es una lista anterior y bueno yo he estado intentando hacer el burning a bitch tienes una base pero no lo puedes jugar porque no tienen las cartas ya vieron y están no las tengo me falta la guía me faltan las los escarron los dantes creo que tengo un dante no más virgilio ya saben de quién hablo no y mermel bueno todo lo que he conseguido les digo que está difícil sacar las cartas shadow lo que consigue shadow entonces tengo entendido que shadow no están los acerados que es la versión que quería hacer yo estaba pensando hacer la de colons bailers y demás pero no sé mermel bueno pues porque lo que no puede jugar y burning a bitch quiero los dos así se puede jugar con las tres guías pero tampoco lo voy a volver me abusivo el único problema de burning a bitch es de que no está matemático en el juego entonces no puedes jugar el burning a bitch como lo como lo juegan actualmente con matemático le da mucho poncho al juego entonces pues es la única diferencia pero pues si jugamos unos duelos ahorita contra la máquina podemos ir sacando para sacar nuestros paquetes también te vengo entendido que si juegas porque juegas jugar con la campaña o en duty challenges como les viene aquí duty challenges juegas con jugadores específicos yo quiero jugar con bakura porque juega burning a bitch y si ganas al uno de ellos si juegas contra ellos te dan tres cartas de su deck o sea te puedes jugar con el deck pero como vieron no lo podía jugar porque no tengo las cartas digamos si las tengo pero no las tengo entonces con anón este no se llama si es bakura no bueno quizá este este juega este burning a bitch sé que uno de ellos juega no recuerdo quién es el que juega 4 creo que es el que juega vamos a ver así me juegas a todos ya pues miren puedo jugar contra él y ver qué tal qué les parece vamos a ver qué tal ok entonces si me ha gustado mucho juego en este juego y la verdad les debo de confesar que me he vuelto a él con tal de sacar las cartas y ahí me tienen comprando paquetes y terminando las campañas y está divertido en el juego aunque hay ciertas etapas donde me gusta mucho cuando porque pues yo empecé por abajo no porque yo sabía que los mejores paquetes estaban abajo o sea las campañas van divididas y de acuerdo con las sagas de las del anime pero yo empecé desde abajo desde la péndulo de luego pasa pasando por la otra sexual entonces me fui consiguiendo las mejores cartas y hasta que ya cuando llegué a la primera a la primera campaña con yugi ya llegaba con los mejores cinco si existe y me imagino así jugando contra yugi con y yo diciéndole a no jugando con yugi o contra yugi y diciéndole mira estas cartas y él así de chale eso que es este no es el de que yo que yo hice tenganlo por seguro entonces me voy a salir porque este no es mi de que amigos es first try le puse a mi de que lo siento voy a intentar editar eso si nada pues nadie aquí es decir entonces y les cuento que que pues yo intenté hacer mis versiones si bueno bueno ya regresamos después de ese show ya estamos aquí amigos vamos a ver que tal juega 4U que juega con los Shaddles la verdad quiero hacer creo que debería de ser me creo que es mejor para tener un mejor red competitivo también ya tengo algunas cosas de Clifford pero Cliff como que me aburra mucho por lo previsible que es me gusta jugar Replay Squad pero creo que este deck es más reactivo que que nada amigos por lo por reactivo me refiero a que más bien se teas más bien que diga dejas que el oponente juegue y ya después tú reaccionas a lo que el oponente pues presente no ya la tiene al tifón no ya bajas como hará le voy a dejar que me pegue porque le hago mi report pues nada más le estoy ayudando no vamos a ver que es lo que sale en este en este turn video con este por Boblin Bell yo creo para usar mi emergency tele pero voy a usar el Supply Squad ahora si tiene si tiene Winda ya perdí si me hace Winda Clevon y voy a hacer Special Summon Goyo Guardian les digo que está más o menos este juego por lo menos tiene es como un Death Pro pero chido no divertido vamos a pegarle piu piu vamos a hacer efecto en mi Goyo Guardian para pues tener así te turno en la jugada que creen que estaba jugando contra Madolshe con este deck y Goyo Guardian le ganaba a Madolshe porque no dejaba que hiciera sus efectos de regresarse al deck está loco este valenor bueno va a ser Shadow Core abre Fusion se me olvida que es creo que la molesté amigos miren hace Fusion de deck aventando un dragón a ver si no me destruye el Vero Force que necesito para matar a Constructora Constructora con el dragón con el dragón le pegó a Supply Squad porque si sabe jugar todos los demás jugadores de la AI no hacen eso y avienta un Skumara y avienta un Falco Falco se revive a sí mismo ya voy a hacer mi reforce a ese monito está loco este valenor avienta Shadow Beast así a lo loco no pues pobre pobrecito ¿qué? y por qué no me dejó hacer la Mirror Force está muy raro esto amigos debía haber dicho ah es que le quité la ya ven que te pregunta ¿quieres activar un defecto? y le quité eso porque era demasiado molesto ¿quieres activar un defecto? esa opción de estar activando efectos no me gustaba amigos en absoluto entonces ya le pego con Skumara y me va a hacer Core no lo puedo matar ¿a qué creen que si revivo a Goyo Guardian con si revivo a Goyo Guardian con esto no es considerado que viene del Extra Deck y por lo tanto no puedo activar no puedo activar este Shadow Fusion de Deck yo pensé que si me lo podía revivir pero es una trampa al final de cuentas ¿no? avienta su otro dragón para destruir a mi Goyo Guardian ahora si me sale un Goblin ya gané amigos a ver vamos a ver si tengo para revivir algo no está bien podrido mi cementerio amigos bueno entonces vamos a pegar ¿no? se llama Shadow Skumara Beatdown este chavo si se va a jugar mira usa Rico Ricky Cookies y luego Hedgehog para visitar un Falcon que Falcon se auto-reveva oye está buena su práctica de Rico a falta de Star Seraph porque es Rico es el único que como envía debido a su efecto no al costo todos los Shadow que envía son activados Polish Burial Polish para qué va a revivir a espérate espérate si, si tengo algo te voy a negar el efecto porque si no me ganas casi la molesta amigos es que te les digo que como le quité esa de ¿quieres hacer efecto de esto? se lo quité ya después ya no me da la oportunidad de hacer más de todas formas creo que voy a perder amigos si me destruyó muy chido al Goyo guardián menos que jale miren si envío con este eso es todo a este es el que quería enviar ahora puedo hacer un Sanctro de 6 o un Exil de 3 voy a dejarlo así voy a destruir a Falco por si me hace fusión en el siguiente turno vamos a ver su cementerio que consiste tu cementerio chavillo vas a decir va a convocar a Shadow Beast es lo que no entienden por qué convocas a Shadow Beast nadie convoca a Shadow Beast creo que es el único monstruo que nunca podrás convocar más bien no es conveniente convocar oh ya lo logré amigos primero vamos a hacer efecto de este y creo que ya lo mal está es viento o tierra tierra no crane crane es tierra creo que ya le hiciste lo podría hacer ganar vamos a ver si si es tierra ven ven miliae pensé que me estaba dando lag amigos pero después me acordé que no estoy competitivo ni nada por el estilo para que se me caiga como en Dueling Network estoy contra la máquina un dedo de Death Pro contra la máquina solo que aquí es más sofisticado oh oh ya la molestamos amigos no todavía no Andragora quien iba a pensar no que es este Andragora que es planta no pero tiene buenos compas porque con Loanfer Blossom puedes terminar con Exits y Synchros en vez de entonces vamos a hacer la super mega ultra favor pitufa no amigos ¿sabes qué les parece? como verán no he podido jalar un Bulbo pero me ha gustado este tunero aunque está bien tonto perfecto y porque no lo puedes convocar especial más que con asistencia a alguien más pero pues puedes hacer un Sanctro de 9 o sea trichula la más chula como le dicen por ahí entonces vamos a remover ¿qué piensa de removerle el mono? si yo creo que si saben por qué porque si tiene vamos a removerle el mono vamos a removerle el mono vanish from the graveyard vamos a vanearlo vanish shadowfusion dime que le doy a shadowfusion espero que no jale shadowfusion para ya ganarme en este turno amigos si no voy a ganar por el club lo logramos amigos lo logramos y todavía Amelia tiene un efecto me gusta un montón amigos ¿me vieron por qué me gusta Supply Squad? tengo que jalar mono amigos si jale les digo que el EG está más o menos buenos sincron, buenos exits buenos combos ustedes ya me dirán que le podría mejorar con las opciones que tengo que son muy limitadas la verdad mal Capitan Mauricio lo vamos a aguantar por si jalo algo más híjole tiene otro core ¿quién juega dos cores? no sea ridículo un rango cincuenta un rango cincuenta un rango cincron aunque diga un nivel cuatro va a ser un rango cuatro porque nada más tengo el rango tres ¿qué es eso? nada más tengo el rango tres a oh amigos super mega ultra combo nada más tengo el rango tres al 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 que entonces no insistes para sacar un rango cuatro el que le ganamos amigos si saco un rango cuatro no es que podría ser castel ¿no? pero no quiero perder mi denkoseca denkosuaga chale pero va a tener el que se cuatro de vida y el cinco nueve y él va a hacer, ¿qué es esto? un constructo, constructora, si tiene otro dragón ya me voy al diablo, ¿eh? nada más debe de jugar uno, ¿por qué jugar tres? al fin hizo algo sensato, me destruyó y jugó con su plisquat, creo que todavía tengo uno vamos a ver nuestras opciones, sí, ¿qué creen? que todavía lo logro a ver, déjenme ver, déjenme ver si todavía no lo logro, porque creo que lo estoy cantando a Vintoria antes de tiempo los voy a hacer cada dragón jalar una más con Capitán Mauricio ya no tiene cartas en D, ya no puede ni siquiera enviar se le acabaron por los arrico es lo difícil de jugar la doble, amigos Capitán Mauricio me encanta escala dragón porque tiene un montón de su energía con su plisquat el próximo voy a regresar la única que está muerta, ya tengo cuatro cartas en D, y no tengo ningún shoutout más pero pegamos con estos Cámara amigo te va Your move bitch Ya ganamos amigos Entonces que les pareció Mi deck de capitán es Mauricio Y su plie squat Ay que tonto Por que maldita sea toco para apretar el lado de A Y escuadra verdad Entonces vamos a hacer Se arregla otro sincro Sabe stop roller al fin Ustedes me van a decir que piensan de mi build Charly Charly El valledor si sabe jugar pero ya perdió Gané por de que nunca había ganado por de que en este juego No me gusta eso en absoluto amigos Bueno entonces ahí me dirán que piensan del deck Vamos a ver que premios me dieron y abrimos los sobres Y ya pues si revidió que les parece Yeah I know Dice New deck recipe unlocked Ah ya me dio el falco mira Es que yo lo estaba buscando en el sobre Y no me lo daba Y me dio el shadow fusion Ah no pues ya lo logre amigos Entonces vamos a meterle Vamos a comprar sobres de Jesse Andersen Y Yo también quiero hacer el deck de Bonnie y Abyss Pero lo quiero hacer con Con Curi Bandidos Oh aquí está el falco después de quince días Ya me salió el falco Pura tontería amigos También necesito ¿Sabes que necesito? Un armageddon Knight Porque necesito Porque como no está matemático Esta me gusta mucho Aquí está el armageddon Para el deck de Bonnie y Abyss Porque La mejor versión que quiero hacer Me gusta un montón Entonces ya no me hace falta Otro falco Y otra shadow El shadow El shadow El shadow ¿Ya vieron? Amigos Ya me salió todo Vamos a hacer el deck El deck edit Shadows Y le ponemos Todo lo que tenga relacionado con shadow Con esa carta no está muy fea Ni Wendigo Ni Nepe Pero si falco Creo que me falta un Un propio spin más Y ya 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 mero está Nada más Quiero un Quiero un burbo Quiero un Ah ya Armageddon Siempre se me olvida si lleva doble A o doble G Que diga Doble D ¿Ya vieron? Bueno Entonces Pues ese fue el deck con el que jugué amigos Espero que les haya gustado Como lo cree Y ya ustedes miran si le podríamos modificar algo En Tutti Frutti Pero aguanto con Shadow ¿Ya vieron? Bueno amigos Espero que les haya gustado este video con este juego Y si quieren ver parte de la cámara Show y demás Se supone que te las cuentan, ¿no? Mientras tú vas jugando la historia del show Más que yo nada más jugué con un deck Puedes jugar con los decks de las De los De los personajes Pero ya no me gustaban esos decks También quiero hacer un sincron Pero no me sale fórmula sincron No sé dónde Creo que en el battle pack Porque también viene el battle pack Eso está chido Bueno, antes Hasta antes miren Podrías comprar estos dos Ya vieron Y ahí si vienen Las cartas que vienen En la vida real Por ejemplo Creo que en esta es donde viene Big Eye Bueno, esta no recuerdo cual viene Big Eye Solamente es Por esta forma Lo puedes conseguir a Big Eye Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Y bueno Muchas gracias por haberlo visto Amigos De verdad Espero que les haya gustado el video Muchas gracias por haberlo visto Y ya saben Comment, Like, Subscribe Síganme en ALNDAV Entonces ALNDAV En Facebook Twitter Lo que sea Ok? Chau Chau